Buenos días. Antes de empezar, quiero agradecer por los saludos del día de ayer. La verdad que estoy bien agradecido tanto a ustedes como a sus papitos. Ya, transmítanle mis saludos, mi agradecimiento por los saludos que recibí por el Día del Maestro. Acá estoy con un obsequio de ustedes. Me lo he puesto hoy día, está haciendo un poco de frío. Gracias por el obsequio. Bien, está bonito. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar la clase. A ver, Gabriel, un ratito. Ya. Bien. Nosotros en la clase pasada hemos estudiado números primos y compuestos. Y antes de eso hemos estudiado múltiplos y divisores y divisibilidad. Bien, continuando con esto, hoy día vamos a ver un tema referido también. Ustedes, cuando yo les explicaba la clase de múltiplos, cuando yo digo múltiplos, es que voy a utilizar la operación de multiplicación. ¿No? Y cuando yo digo, y cuando yo digo, a ver, y cuando yo digo divisores, estoy hablando de la operación de división. Entonces tengo múltiplos y divisores. Bien. Hoy día vamos a ver un tema referido justamente a los múltiplos y a los divisores. Bien, que ya sabemos cómo hallar. Por ejemplo, un múltiplo yo lo hallaba multiplicando el número por cualquier número natural. Del del cero, infinitos múltiplos. ¿No? Y un divisor, ¿no es cierto?, dividía exactamente al número. Entonces, para que alguien diga, yo soy divisor, entonces tiene que dividir exactamente al número del cual yo me hago referencia. Bien, a eso vamos a llamar divisor. Eso es lo que ya hemos visto. Y hoy día, de todo ese grupo de múltiplos, ¿no? Porque hay infinitos múltiplos, ¿no chicos? Infinitos múltiplos. Pero los divisores son finitos. Los divisores los puedo contar. Bien, dentro de ese grupo de múltiplo de múltiplos voy a escoger uno, ¿no? Y de entre ese grupo de divisores también voy a escoger uno, que lo haremos en el siguiente hora, el siguiente tema que es máximo común divisor. Bien. Bien, chicos. Voy a dar entrada a los últimos que están entrando un poco tarde. Buenos días, profesor. Ya, listo chicos. Entonces, el tema de hoy día habla del mínimo común múltiplo. MCM. Bien. MCM. Múltiplo común. Bien. MCM. Bien. Bien. El MCM. El múltiplo común. El mínimo común múltiplo. A ver, vamos a ver qué cosa es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, como el nombre lo indica, mínimo, de dos o más números. Yo le voy a dar dos o más números. Y yo le voy a pedir que me hallen el mínimo común múltiplo. Es el menor, escuchen bien, esto hay que subrayarlo, es el menor de todos los múltiplos comunes a esos números. Es decir, yo le voy a dar dos números y vamos a hallar los múltiplos. Pero no cualquier múltiplo, sino los múltiplos comunes. Diferentes del cero. Al cero, nosotros sabemos que el cero es el múltiplo, es el primer múltiplo de todos los números, ¿no? Si a mí me dicen múltiplo de dos, cero, dos, cuatro, seis. Si a mí me dicen múltiplo de cinco, cero, cinco, diez, quince. Pero vamos a separar al cero, diferentes de cero, de los números dados. Miren chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. A ver, vamos a recordar, porque hoy día vamos a recordar lo que hemos visto en toda la teoría de números. Una de las cosas que tenemos que recordar es saber cuáles son, esto de acá con la bolita significa múltiplo. ¿Cuáles son los múltiplos de tres? A ver, veamos. Cero, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, y así sucesivamente, ¿no? Porque son infinitos, ¿no? Son infinitos. Entonces, a mí me dicen los múltiplos de tres, estos son infinitos. Le pongo punto suspensivo. ¿Bien, chicos? Bien. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora los múltiplos de cuatro. Los múltiplos de cuatro son cero, cuatro, ocho, ¿no es cierto? Lo multiplico por cero, por uno, por dos, por tres sería doce, por cinco sería veinte, por seis sería veinticuatro, por siete veintiocho, y por ocho treinta y dos. Ahí tenemos algunos de los infinitos múltiplos que tienen estos dos números. Ajá. Entonces, estamos iniciando recordando que hay cosas múltiples. Pero si a mí me dicen, entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de los números tres y cuatro? De estos dos números. Entonces, ¿qué hago? Observo los múltiplos de tres, observo los múltiplos de cuatro. Miro. A ver, ¿cuál se repite? El cero no se considera. ¿Ya? Vamos a ver dónde se repite. Acá, miren. El doce. ¿Mieron? Yo comienzo a ver cuáles son los que se repiten. El cero no se toma en cuenta. Y ubico que acá se repite el doce. ¿No? Y luego, seguramente se repitirá otro. Por ejemplo, acá, después de veintiuno sigue el veinticuatro. Y acá también tengo veinticuatro. Entonces, estaría repitiendo. A ver, vamos a poner ese número más, ¿ya? Vamos a poner ese número más. Acá vamos a ponerle veinticuatro. Vamos a cerrar. Puntos suspensivos. Acá le vamos a poner cuatro por nueve, treinta y seis. Puntos suspensivos. ¿Listo, chicos? Entonces, yo observo que acá se repite el doce. Ese número doce, que es el primer número que se repite, se le llama mínimo común múltiplo. Es el menor de los múltiplos comunes. Es decir, aparte del doce, luego voy a ver que el veinticuatro también es un múltiplo común a estos números. Pero yo voy a escoger el menor de todos, que en este caso sería doce. Aparte del doce, hay otros múltiplos comunes. El veinticuatro, el treinta y seis, el cuarenta y ocho, el sesenta. ¿Y cómo los hay a los otros múltiplos comunes? Sumándolos de doce en doce. Doce más doce, veinticuatro. Doce más doce, veinticuatro. Luego sigue, veinticuatro más doce, treinta y seis. Veinticuatro más doce, treinta y seis. Acá se aparece treinta y seis. Acá todavía tendría que numerarlo. Pero el mínimo común múltiplo, que dice acá, es el menor de los múltiplos comunes. Cuando yo identifique el primer número múltiplo común, ah, ya, este de acá es el mínimo común múltiplo. Bien, ahora vayamos al seis y al ocho. Ya, vamos a ver cómo es al seis y al ocho. Mínimo común múltiplo del seis y del ocho. A ver, ¿cuál es el primer múltiplo de todos los números? El cero. ¿Y ahí sigue el qué? Seis por uno, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, veintiséis. Listo. Vamos a numerar esos unos cuantos números. ¿Cuáles son los múltiplos de ocho? Cero, ocho, dieciséis, veinticuatro, treinta y dos. Noto, multiplicando cuatro por cero, cuatro por uno, cuatro por dos, cuatro por tres, cuatro por... A ver, cuatro por uno, perdón. Ocho por cero, cero. Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Bien, eso ya lo sabemos hacer porque ya lo hemos visto. Pero a mí lo que me interesa en estos momentos es hallar el mínimo común. Entonces, el cero no se toma en cuenta. ¿Cuál es el otro número que se repite tanto en el seis como en el ocho? A ver, veamos. Veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro. Entonces, el mínimo común múltiplo es el veinticuatro. Luego seguirá el cuarenta y ocho, porque lo sumo de veinticuatro, veinticuatro. El cuarenta y ocho y así sucesivamente. Bien, hemos hallado entonces el mínimo común múltiplo de trece y cuatro, que es doce. Y el mínimo común múltiplo de seis y ocho, que es veinticuatro. Bien, chicos. A partir de ahí, a partir de ahí, vamos a ver métodos para hallar. Esta es la manera para que ustedes observen, ustedes observen cómo es que se haya el mínimo común múltiplo. Pero yo tengo dos métodos que les voy a enseñar para hallar el mínimo común múltiplo, que es una manera más fácil, sin necesidad, ¿no? de estar nombrando cada uno de los múltiplos de los números. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a colocar, bien, métodos para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. A ver, métodos para hallar el mínimo común múltiplo. Bien, vamos a tener dos métodos. Uno y dos métodos. El primer método es el método, el primero, es el método por descomposición canónica. Por descomposición canónica. Ustedes ya saben qué es la descomposición canónica, ¿no, chicos? ¿Qué cosa es la descomposición canónica? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué cosa es la descomposición canónica? A ver, ¿qué me dice qué cosa es la descomposición canónica? A ver, chicos. Ah, profesor. ¿La descomposición canónica qué cosa es? Lo hemos visto la semana pasada. Cuando hemos visto números primos. Pero se deforma canónica cada número. ¿Qué cosa es la descomposición canónica? Es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué cosa es el teorema fundamental de la aritmética? Es descomponer el número en subfactores primos. ¿Lo hemos hecho el otro día, sí? A ver, 12, descomposición del 12. Mitad, 6. Mitad, 3. Tercia, 1. Entonces, la descomposición canónica del número 12 es 2 por 2 por 3. Multiplicar estos. ¿Y eso es igual a qué? Y esto es igual a 2 al cuadrado por 3. Esa es la descomposición canónica. Ya lo hemos hecho. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que tomar atención a lo que vamos haciendo. Y la otra manera de hallar es por descomposición simultánea. Por descomposición simultánea. ¿Ya? Por descomposición simultánea. ¿Listo, chicos? Vamos a ver entonces estos dos métodos con dos números cualquiera. A ver. ¿Ya saben qué cosa es el mínimo común múltiplo? A ver, a ver. Si me piden hallar el mínimo común múltiplo de los números de... 12 y 18. ¿Ya? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Bien. Yo pongo acá por descomposición. Vamos a hallar la descomposición canónica del 12. Vamos a hallar primero a la descomposición canónica del 12. A ver. ¿A qué sería igual la descomposición canónica del 12? Se pongo acá 12 tras una raya, mitad, 6, mitad, 3, tercia, 1. ¿A qué es igual entonces? Sería 2 al cuadrado por 3. Ahora la descomposición canónica del número 18. Vamos a hallar toda la descomposición canónica del número 18. Pongo acá el 18. Mitad. 9. 9, tercia, ya no tiene mitad, 3. Y finalmente tiene... 1. Tercia, 1. Entonces... 2 por 3 a la cuadrada. ¿A qué es igual esto? 2 por 3 a la cuadrada. 2 por... 3 a la cuadrada. Al cuadrado, claro, son 2 al cuadrado. Ah, ya, al cuadrado. Una vez que tengo... Chicos, miren, ahora sí voy a hallar el mínimo común múltiplo. Miren, miren chicos, el mínimo común múltiplo... de 12 y 18 será igual... Chicos, se toma... Chicos, observen... Se toma... Se toma, chicos... Ojo, tomen atención... Se toma... Todos los números primos elevados a su máximo exponente. Entonces, acá tengo el 2. ¿Cuál es el mayor exponente? Acá ya se sabe que es 1. 2 al... Cuadrado. ¿Cuál es el máximo exponente del número primo 3? 3 al... Cuadrado. ¿Cuánto sale eso, chicos? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Resultado? 9. 36. Este sería el mínimo común múltiplo de 2 y 18. 36. Entonces, ¿cómo se halla? Hago la descomposición del primer número. Hago la descomposición del segundo número. Y cuando los comparo, el mínimo común múltiplo son todos los números primos que hay elevados al mayor exponente. En este caso, el 2, tomo 2 al cuadrado. En este caso, el 3, tomo 3 al cuadrado. ¿Bien? Listo, chicos. Ahora vayamos a lo que es descomposición simultánea, que sería el segundo método. El de acá es el método que se llama método práctico. Este es el método que más se utiliza, porque es el método práctico. A ver. Veamos. Para hallar el mínimo común múltiplo por descomposición simultánea, lo que vamos a hacer es colocar estos dos números acá, separados con una rayita, y trazar una línea como lo trazamos cuando hallamos la descomposición canónica. Y lo que vamos a hacer es empezar a sacar mitad, que es, chicos, recuerden que para hacer, esto sí recuerden, ¿ah? Para hacer el, la descomposición canónica, hemos dicho que se toman los números primos. Yo no puedo sacar sexta, no puedo sacar cuarta, no puedo sacar octava. Se trabaja con los números primos. ¿Cuáles son los números primos? A ver, recordemos todos. A ver, ¿entendemos? Dos, tres, cinco, siete, nueve. El primero. Cero. Dos, perdón. Dos, dos. Cero en número primo. Dos, 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 tres, cinco, cinco, siete, siete, veinte, once. Creo que mejor le voy a dejar de tarea, que me pongan en su cuaderno y me lo muestren para la siguiente clase, los veinte primeros números primos, porque ustedes ya deberían saber al menos los diez primeros números primos. Dos, tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete, diecinueve, veintitrés, veintinueve, 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 veintinueve. Todos esos números primos deberían saberlo ya. ¿Bien? Bien chicos. Entonces, ahora sí, vayamos al segundo método. Coloco los dos números ¿No? Mínimo como múltiplo De 2 y 18 lo coloco Y comienzo a sacar el primer número primo Porque me doy cuenta ¡Ah! Atención Yo también les he enseñado divisibilidad Chicos Entonces rápidamente veo Que los dos tienen mitad Entonces voy a sacar mitad ¿Bien? Mitad 6 Mitad de 18 Chicos, ayúdenme 9 Si yo veo Escuchen bien, si yo veo Que todavía puedo sacar en cualquiera De los dos, en cualquiera Sigo sacando mitad El 6 tiene mitad, el 9 no, saco mitad Mitad de 6 3 Acá tiene 9 Porque no tiene mitad Ahora el 3 Pregunto, ¿puedo sacar? No, ya no puedo ¿Cuál es el siguiente número primo? ¿Cuál es el siguiente número primo? 3 3 3 3 1 1 1 Tercia de 9 9 entre 9 3 Y finalmente Sacó tercia Acá ya no saco nada Porque ya llegué a 1 Cuando yo llego a 1 Ya he terminado ahí Pero acá tengo tercia Tercia 1 Y 1 Una vez que he llegado acá Es porque ya terminé Y entonces Entonces El mínimo con un múltiplo De 12 y 18 Será Este es el segundo método Este era el primero Por la descomposición canónica Será La multiplicación de todo esto Multiplico Multiplico 2 por 2 4 por 3 12 por 3 36 6 Listo Ahí está El mínimo con un múltiplo Tengo las dos maneras de hallarlo Bien ¿Listo chicos? Muy bien Inmediatamente Vamos a ir A la A otro ejemplo Para los que no han estado muy atentos Profesor Yo tengo un tiempito Ahora ya estoy entendiendo Ya ya Copien eso rápidamente Profe Yo estoy teniendo un truco Porque yo hago un truco Para copiar primero Grabo la clase y Pueden hacer ahorita Los que desean No necesariamente Porque después yo les voy a pasar Captura de pantalla También pueden Profesor Profesor Yo estoy grabando Y no ves estudio Profesor Voy a hacer captura de pantalla Profesor Yo estoy tomando Captura de pantalla Si quieren tenerlo ahorita Porque Tenemos que continuar A ver Ahora voy a hallar El mínimo con un múltiplo De 15 Y 24 ¿Ya? De 15 y 24 A ver Rápidamente Vamos a hallar La descomposición canónica ¿No es cierto? La descomposición canónica De 15 Y de 24 Listo Acá voy a poner 15 Y acá voy a poner 24 Para los que no estuvieron presentes No han estado atentos Vamos a hacerlo nuevamente A ver De 15 Vamos a ponerle A ver Vamos a poner otro número ¿Ya? De 15 y A ver De 15 y 9 ¿Ya? Por favor Vamos a cambiarlo De 15 y 9 De 15 y 9 ¿Ya? Vamos a hallar Primero por descomposición canónica A ver Pongo acá el 15 ¿15 tiene mitad? No Tiene tercia Tengo tercia 5 Quinta de 5 1 Entonces 15 La descomposición canónica Va a ser 3 por 5 Y ahí es la descomposición canónica Del 15 Ahora la descomposición canónica Del 9 Tercia 3 Tercia 1 Listo La descomposición canónica Del 9 Sería 3 por 3 Que sería 3 al Cuadrado ¿Listo chicos? Ahí está Entonces A mí me han dicho Que para hallar El mínimo Con un múltiplo Yo debo ver Aquellos números primos Con su máximo exponente Acá tengo 3 y 3 Voy a colocar El que tiene mayor exponente Entonces acá voy a colocar 3 al cuadrado Y El otro sería 5 Como no hay nadie Con quien comparar Simplemente pongo El 5 Y finalmente voy a tener 3 al cuadrado Es 3 por 3 9 Por 5 45 5 Listo Ese sería el mínimo común Múltiplo 3 al cuadrado 2 por 5 Se escoge El número primo Con su mayor exponente Como acá no hay otro 5 Se escoge el 5 Nada más ¿Listo? Entonces el mínimo común Múltiplo de 15 9 es 45 Ahora vayamos El método práctico Discomposición simultánea A ver Vamos a ir Vamos a ir por el método práctico A ver 15 9 Colocamos El primer número Y luego el segundo número Y empezamos a descomponer De manera Simultánea Vamos a ver Tiene mitad Ninguno de los dos Tiene mitad Tiene tercia Sí A ver 15 entre 3 5 9 entre 3 3 Listo A ver Sigue habiendo tercia Sí Porque acá hay 3 Tercia 1 El 5 no tiene tercia Así que baja nomás Baja Él baja nada más ¿Ya? Él baja nada más Y finalmente Quinta Y ya quedamos En el 1-1 Una vez que llego al 1-1 Ya terminé A ver ¿Cuál sería la... El mínimo común múltiplo Se multiplica? 5 por 3 al cuadrado 45 Sale 45 Lo mismo Lo mismo Ahí tienen los dos métodos Bien chicos Es algo sencillo Hallar el mínimo común múltiplo Ahí tienen los dos métodos El método Por descomposición simultánea Y por descomposición canónica Vamos a ver ahora Unas propiedades Ya propiedades Del mínimo común múltiplo Copian eso A los que deseen rápidamente Porque luego les envío la Sesión Yo lo copié Copian rápidamente Ya saben que acá Se escoge Los números primos Con su mayor exponente Con su mayor exponente OMSI 30 ¿Ya? Listo Vayamos A ver propiedades Propiedades Del mínimo común múltiplo Primera propiedad Y dos propiedades Voy a ver ¿Ya? Dos propiedades Voy a ver Primera propiedad Y segunda propiedad Bien La primera propiedad Dice Lo siguiente A ver Si tengo Si A y B Si A Y B Son ¿Qué significa PESI? A ver ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa PESI? ¿Qué significa PESI? ¿De un solo divisor? ¿De un solo divisor? Ya está bien ¿Pero qué significa PESI? Que tiene un solo divisor común ¿Qué significa PESI? Primos entre sí Primos entre sí Que tiene como único divisor a la unidad A ver Cuando yo tenga Dos números PESI El mínimo común múltiplo Entonces El mínimo común múltiplo De estos dos números Será La multiplicación De los números ¿Y por qué profesora? ¿Por qué profesora? ¿Por qué me está diciendo Que es la multiplicación? Recuerden Que los PESI Tienen un solo divisor Que es el uno Y como Tienen un solo divisor No tienen otro divisor común Y por lo tanto Como no va a aparecer acá Nada Solamente el uno Entonces El mínimo común múltiplo Será la multiplicación De los dos Veamos chicos A ver Veamos para que les quede claro A ver Hallar El mínimo común múltiplo De Ocho Y nueve A ver El mínimo común múltiplo De ocho y nueve Ellos son PESI A ver Vamos a colocarlo acá Allá hay un mínimo Yo tengo acá el ocho Y acá el nueve Este tiene mitad Este tiene mitad No Este tiene tercia Este tiene tercia No Allá Estos números son PESI Porque uno tiene Porque uno tiene solamente Como divisor común A la unidad Entonces Si son PESI El mínimo común múltiplo Entonces El mínimo común múltiplo De ocho y nueve Será la multiplicación Es decir Ocho por nueve Setenta y dos ¿Bien? Igualito sería A ver Mínimo común múltiplo De seis Y Seis Y Quince A ver Mínimo común múltiplo De seis Y quince Miren chicos A ver Perdón Perdón Seis y quince Perdón Perdón De seis Y Vamos a ponerle acá Y quince No, no, no Quince no Diecisiete Diecisiete A ver Este tiene mitad Este no tiene mitad Este tiene tercia Este no tiene tercia Ah no Como estos son PESI No es cierto Estos son PESI Entonces El mínimo común múltiplo Será seis por diecisiete ¿Ya? Porque no tienen Otro divisor común En este caso no tienen Un divisor Que sea igual para ambos Aparte de la unidad Entonces yo multiplico Seis por siete Cuarenta y dos Cien todos Bien Rápidamente Ya saben entonces Si los números son PESI Entonces el mínimo común múltiplo Es la multiplicación De los números ¿Ya? Si son PESI Es la multiplicación De los números Vayamos Dos a otros Si Saldan siete minutos Si un número Es Múltiplo de otro número Mire Entonces El mínimo común múltiplo Pregunto chicos A ver Le voy a preguntar A ver ¿Quién está más despierto? Si A Es múltiplo de B ¿Quién de los dos es mayor? A o B A ver Chicos Les he hecho una pregunta Si A es múltiplo de B ¿Cuál de los dos es mayor? A o B A ver chicos ¿Cuál de los dos es mayor? B ¿B? ¿B es mayor? A ver Por ejemplo 15 Múltiplo de 3 ¿Son iguales? 24 ¿Cuál es el profesor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Ah Entonces Si este es un número El múltiplo del otro El mínimo común múltiplo de estos dos Será El que es múltiplo de ese número El A ¿Listo? Ejemplo Vamos a poner ejemplo Para el que lo vea mejor A ver Ejemplo Hallar El mínimo Común múltiplo de 8 Perdón Perdón De 18 Y 6 Miren El mínimo común múltiplo de 18 y 6 Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Que 18 Es Múltiplo de 6 18 es múltiplo de 6 Ah ya Como este está dentro de 18 Como él Está dentro Como está dentro Ah ya Y 18 es múltiplo de 6 Ah ya Entonces El mínimo común múltiplo De estos dos números De 18 y 6 Será el mayor En este caso será 18 8 ¿Listo chicos? Bien Bien Eso sería todo ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 30 y 10? 30 Porque el 10 está dentro del 30 Bien Vamos a Socratide Vamos todos a Socratide Ahí le voy a dejar la pantalla Para que lo vean Profesor Yo antes lo puse Antes bien Ingresé hace rato Ya vamos a Socratide Bien Vamos a Socratide Son tres preguntas nomás Para que lo respondan Son tres preguntas Profesor El mío todavía Que está cargando Ya Un ratito Todavía no he ingresado Todavía no he ingresado Vayan cargando Inicio Vamos a hacer la prueba Yo no entré profesor Listo Vamos a empezar Listo Empezamos El mío está cargando Utilicen su libro Su libro de área O su libro de actividades Para que vean Y todo lo que hemos visto En la pizarra Está cargando Mi Socratide Profesor Ya ingresen Bien Vamos a ver Quién ha ingresado Muy bien Ángelo Bautista La primera Bien Muy bien Rodrigo Quispe Muy bien Ángelo Bautista Que ya está en la segunda Muy bien Muy bien Gabriel Sagastro Se equivocó Esmeralda Se equivocó Esmeralda Pero eso La primera No salió bien Ya Sigan Se equivocó Adrián 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 ¿Qué está pasando Adrián? Uy Se equivocó Esmeralda La segunda Vamos chicos Muy bien Grecia Muy bien Gabriel Se equivocó Rodrigo Quispe La segunda Se equivocó Matías Carrera La segunda Se equivocó Verónica La primera Uy Se están equivocando La segunda Varios A ver Qué ha pasado En la segunda Vamos a ver Qué ha pasado En la segunda Después voy a revisar Ya A ver Sigan Continúen Chicos No se preocupen Sigan Muy bien Gabriel La segunda Muy bien Oberg La segunda Se equivocó Joshua La segunda A ver En la segunda Se han equivocado Varios Luciana Torres Luciana Cruz Empiecen José Cotrina Empiecen El río Recién está cargando Pero ya estoy en la prueba Esmeralda Uy Esmeraldita Hay que hacerte Una retroalimentación Igual Adrián Yo sé Todo mal Y no pude Escuchar Nada De la clase Intenté buscar El libro Y no sé Qué página Es Por eso Ya Pero Han debió Estar atentos Profesor Yo no podía Entrar A la clase Profesor Por favor Ya después Haremos una retroalimentación Ahorita A ver Muy bien Terminen Muy bien Ángel Vilche La segunda Uy se equivocó Masao La tercera La última Vamos a hacer Una retroalimentación Después Mejor Vamos a continuar A ver Se equivocó Matías Carrera Profe de retroalimentación Profe de retroalimentación Siomara Empieza tu prueba José Profe de retroalimentación Muy bien Ángelo Bautista 100% Muy bien Ángelo 100% Muy bien Angelito Muy bien Hay que estar atentos A la clase Tener su libro Se equivocó la última Obed A ver En la segunda Se han equivocado varios En la tercera También estoy viendo José Cotrina Empieza tu prueba Hijo A ver Ángel Vayan terminando Muy bien José La primera Muy bien Terminó David Muy bien Muy bien David Gabriel Muy bien A ver Vayan terminando Que ya voy a cerrar Vayan terminando Ángel Termina Siomara Termina José Cotrina Apúrense Chicos A ver José Apúrense Muy bien 100% Grecia Figueroa Muy bien Atentos Atentos Por eso les digo Tomen atención Muy bien Joshua Aprobó Muy bien Joshua A ver José Apúrate Que ya voy a cerrar Gabriel Te falta una Se equivocó en la última Luciana Pero igualito Aprobate Muy bien Luciana Te equivocaste en la última A ver A ver Luciana Torres Le falta uno Le falta uno A Gabriel Le falta uno A José Le falta uno A Renzo Matías A Rodrigo Quispe Muy bien Ángel Vilche 100% Muy bien Ángel 100% Muy bien Ángel Tu mejor regalo Profesor Le doy De parte de mí Ya a ver Falta uno Gabriel Falta uno José Cotrina Ya voy a cerrar Le falta uno Nomás Terminen Terminen Un minuto Y termino A ver Gabriel Profesor Los que ya Terminaron ¿Pueden salir o qué? No Todavía no Voy a hacer la retroalimentación Uy Se equivocó Luciana La última Se equivocó Verónica Paredes La última A ver Se equivocó Rodrigo Quispe La última A ver Uriel Y Xiomara Apúrense Uriel Xiomara Y José En la última Se han equivocado Más todavía Que en la tercera Segunda A ver Uriel Y José Se equivocó Uriel La última Uy Vamos a tener que hacer Una nueva clase Sobre esto José La última Contesta Ya voy a cerrar Muy bien Felicitaciones A Xiomara A Ángel A Grecia Y Gabriel Por 100% Que han sacado Y a Ángelo Muy bien A ver José Voy a cerrar Ya Cierro José Cierro A ver Donde más se han equivocado Es en la segunda Y en la tercera Cierro Cierro José Muy bien Se equivocó también José Uy Vamos a tener que hacer Una Una retroalimentación Bueno Vamos a poder continuar Bien chicos Les voy a mostrar A ver un ratito Les voy a mostrar Como Por qué han fallado Tanto en esta prueba A ver Voy a ir A la prueba Ya Ahí voy Chicos Bien Vamos a compartir Bien A ver La primera pregunta Así la han respondido Todos Dice ahí Hallar el mínimo Con un múltiplo De 3 y 5 Y ahí Eso era fácil Porque son Pesi Y es la multiplicación El mínimo Con un múltiplo De 4 y 8 Es el número 32 Eso es verdad No profesor No No hace 32 Ya les he enseñado Dos métodos Para hallar Chicos Les he enseñado Dos métodos Para hallar El mínimo Con un múltiplo De 4 y 8 Mitad 2 4 Mitad Es más El 4 Está dentro Del 8 Y es una propiedad El mínimo Con un múltiplo De 4 y 8 Es 8 Es una propiedad Hemos dicho O si no hubieran agarrado Mitad a mitad Y hubieran llegado A lo mismo 2 por 2 4 por 2 8 A ver ¿Cómo se van a equivocar Tanto en la segunda? Solamente se multiplica Cuando son Pesi Cuando tienen como único divisor A la unidad Si les estoy explicando Chicos Tienen que estar más atentos Tienen que estar más atentos A la clase A ver Dada la descomposición De los siguientes números Ya Ahí está la descomposición De los números 24 y 90 ¿Cuál es su mínimo Con un múltiplo? Yo les he dicho Chicos Que se escoge El número primo Con su mayor exponente Ahí está 2 al cubo Acá está 2 al cubo Se escoge Con su mayor exponente Yo les dije bien claro Se escoge Con su mayor exponente De ahí se escoge El 3 al cuadrado Y de ahí se escoge El 5 Como no hay otro 5 Se escoge el 5 Y la respuesta sería La D Si les estoy diciendo Chicos Ustedes no están atentos A la clase Definitivamente No están atentos A la clase Yo les he explicado eso Cuando he hecho La descomposición De un número Les dije Se escoge El número primo Con su mayor exponente He dicho bien claro Igualito Les he dicho bien claro Que cuando tienen Dos números P Si se multiplica Pero cuando no Hay que utilizar Los dos métodos Que les he enseñado La otra Que es más fácil Por descomposición Simultánea Mitad 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 Bien chicos Ahora Como veo Que no están Correctamente bien El día de mañana A la primera hora Ya Lamentablemente Yo había ya Programado otra clase Vamos a hacer Un repaso De los dos De las dos Que vamos a hacer Ahora vamos a hacer Máximo común divisor En la siguiente clase Chicos Ya Voy a reprogramar eso Nos vemos luego Gracias por ver el video